¡Hola! ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos al homenaje racial más grande de América Latina, La Galaguerza 2014. Aquí las ocho regiones del estado convergerán para dar muestra de la majestuosidad, la magia, la danza, los bailes, la luz y el color de las ocho regiones de Oaxaca. El despliegue de música, danza y color dio inicio con la presentación de la diosa Senteotl, Jaqueline Rosario Reyes Arabia, quien presidió La Galaguerza 2014 al lado del gobernador Gabino Cue Montegudo, el titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, José Sorrilla de San Martín Diego, así como de diversos funcionarios e invitados especiales. Posteriormente se le dio paso al convite, encabezado por las chinas oaxaqueñas, quienes vestían hermosas faldas de colores vivos, portando canastas llenas de flores con motivos religiosos, anunciando el inicio de la gran fiesta e invitando al público a disfrutar de esta magna celebración. Los chirimiteros, faroleros y tamboreros, así como la banda de la Secretaría de Seguridad Pública, se fundieron en un solo estruendo, por un lado unos bailando y por el otro la banda interpretando el Jarabe del Valle. Los primeros en deleitarnos con su danza fue San Vicente Coatlán, con el tradicional jarabe chenteño, el palomo y la culebra, acompañado de sus coplas picarescas. En el escenario apareció miahuatlán de Porfirio Díaz, con el fandango miahuateco y el baile del palomo, al ritmo del zapateado. Además se invitaron a los presentes a disfrutar de la bebida de los dioses, el mezcal. En esta ocasión la delegación de Huautla de Jiménez ofreció los zones mazatecos y con sus bailes conmemoraron la muerte de la sacerdotisa y curandera María Sabina. Desde la capital mundial del Totopo, el camarón y el queso, así como las calendas y regadas, se presentó el espinal del Istmo de Tehuantepec, quienes a través de esta fiesta rinden culto a la Virgen del Rosario. La Sierra Norte se hizo presente en este homenaje racial con la delegación de San Pablo Macuiltianguis y el Torito Serrano, representando las fiestas del carnaval, poniendo a prueba la destreza y la picardía con la representación de una corrida de toros donde las mujeres se embisten a los hombres. Descendientes de Cosijoesa, los danzantes de la pluma de Sachila mostraron al mundo parte de su cultura. Este es un baile interpretado únicamente por los hombres y el cual llega a durar tres días. El auditorio Gelaguetza retumbó en una sola voz al escucharse la canción mixteca, representativa de los oaxaqueños. Al paso de la delegación de Oaxaca, el público asistente entonó este himno para iniciar con el inigualable jarabe mixteco, ese que nadie puede superar. A la voz de medio viaje fue subir, medio viaje fue llegar. La región de Tuxtepec mostró el mundo el orgullo de ser oaxaqueños, mujeres de San Juan Bautista Tuxtepec, Soyaltepec, Jalapa de Díaz, Ixcatlán y Valle Nacional, mujeres de hermosura angelical, quienes lucieron hermosos atuendos con bordados de rollos, flores, mujeres de facciones bellas. Y para cerrar con broche de oro la primera exhibición de la Gelaguetza, se presentó Pinotepa Nacional con sus zones y chilenas. Con imágenes de Marco Galán e información de los palacios, síntesis televisiva, la televisión. Agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet www.sintesis.mx. Gracias y hasta la próxima.